¡Suscríbete al canal! 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 puede sobrecalentar por así decirlo el que se quede quieto y cargárselo completamente luego obviamente cualquier tipo de explosivo se carga el escudo desplegable que dejes del robot quieto para así decirlo también y lo llamas con te no sé tampoco me es un conter muy fuerte porque cuando te pones en el teléfono y ves eso y tal con eso lo tienes delante todo el rato como el símbolo de o sea pero cuando cuando hackea dices cuando cuando se sale todo el símbolo caer todo el rato durante la llamada y otra cosa es que al operador no lo puedes ni curar ni obviamente el humo de smoke lo le afecta a él tampoco le afecta no y de hecho no puede caer ese herido muere directamente si es raro o sea un robot y si no siente pues si con un culatazo te cargas el cristal efectivamente si quería probarlo lo tienes si viene el tio si viene el tio si viene el tio si viene el tio el encargado ya si se lo han cargado no pues ya esta si ay que pena tío que joder el pie no vio llena vale que pena tío esta vez este solo creo si están por debajo de espirales creo sale en amarillas vale vale espiral uno a ver si viene el tio tengo otro en claraboya ostia pues me ha subido rápido tu que cojones no sabia que me iba a picar tan rápido tu si si fíjate puah pues ya ves ostia ay el dog tu madre mia el dog uff tienes una atrás justo a ver si vas corriendo o asi cuando matas a la copia creo que no te cuenta osea la puntuacion no es lo mismo que si matas a una persona normal sabes osea lo he probado yo antes y creo que te quitan menos 10 o algo asi osea tu cuando matas a un compañero te quitan menos 120 de puntos no? bueno pues cuando matas a la copia te quitan menos 10 solo creo no lo se puede ser aunque no lo creo creo que te quitan como uno normal a lo mejor es porque como el otro estaba muerto y solo queda la copia inutil osea inutilizable pues no si si no lo se no lo se al final es un dispositivo mas osea no lo puede usar nadie si asi que bueno cuando tu rompes un dispositivo te quitan menos 10 ahora que lo pienso ya pero cuando ahora tu eres atacante y lo rompes te dan una kill ya claro tambien es que tiene mas reglas ahi ratita cualmente parece super guapo eh innovador y tal me hubiera molado mucho que hubiera sido inmune al fuego inmune a la... ya ves tio me gustaría probar si es inmune a cegador acción ah no lo has probado todavia eso yo tampoco claro que no puedes jugar como tal si todo sale no he pedido por lo tanto bien por aqui todo sale no he pedido por lo tanto bien por main bien por main es un escudo o que? si me he tocado el blitz joder joder que putisima mierda de elba no? la madre que me pario que no quita vida me ha matado yo noo que cabron tu me apunta instantaneo esta mutugado eh ostia me pino por nada el ese esta un tirameo es la trampilla el lio 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 ostia es ha bajado por amarillas no estaba este guapo mamas eh cochino pues ya de eso no te la hice eh porque al de si porque estaba muy tocado el el ace tío no se como nos lo he matado por cierto pero va cabrera en punte y picandome la ventana y luego meta a ver no esta a ver yo me esperaba otra cosa cuando esperas otra cosa tenes un tipo buenas tardes oye me voy a dropear por aqui no hay nadie hay nadie uy justo me sube uno pues no lo has tocado me hace mucha osea cuando tu disparas al nuevo operador el hitmarker osea es diferente tio si bueno diferente hitmarker hace marca de impacto si no? claro si me pasa igual no lo habia descubierto hasta ahora y dicho hay hitmarker hay eso en marca de impacto si claro esta muy guapo hecho el personaje mola mucho como esta hecho que tu vayas andando y sea un putisimo robot osea que las ruedas sean diferentes que el movimiento se sienta como joder estas jugando con un puto robot sabes? eso me da mucho eso me da mucho uuh que buena ostia mas temores uy no me lo puedo creer hay un cambio tambien en las claymores si? a ver no se pero tu no lo vas a notar lo va a notar el enemigo y eso? ehhh ya te contare o en un proximo video jajaja sasto aqui todo video no se si si no se si a que me zic goods las llamadas ah wow ya voy a plein hh ostia pero que has salido interesante por nada esto pasa lo vuelvo a decir por no dejarnos sepcionar con el personaje y dejarnos de grabar tranquilamente ehh Totalmente, la verdad, Pablito. ¿Tú cuando a un creador no le dejas crear contenido? Bueno. Pues pasa lo que pasa. O sea, me recuerda mucho Vibes 2015 con esa skin, tío. Es una locura esa skin, tío. Tienes detrás, eh. Vale, pasa nada. Está bien, igualmente, chavales. No pasa nada. No todas las partidas son 4-0, victoria y tal. También hay partidas de mierda y os las veis igual, que es lo mejor de todo. Así que, oye, me encanta. Ah, mi primera partida, coño. Sí, 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 está bien. Se vendrán partidas mejores. Esperemos. Sí, sí, porque si no las voy a subir igual, así que...